Conectados Y competimos desde Uruguay y Argentina con estos gánstros Es un show de TV Transmedia en el que el contenido es generado por la audiencia online, en directo, vía webcam desde todo el mundo Bienvenidos a todos los que estamos conectados en todo con más conductores del mundo El programa que hacemos es en tu casa En un estudio donde hay múltiples pantallas con protagonistas que están conectados en directo, vía webcam Los conductores van dando paso a distintas secciones en las que participa la audiencia y los propios protagonistas desde cualquier parte del mundo Los protagonistas son ustedes, conectándose con nosotros a nuestro Facebook Para participar en las diferentes propuestas del programa, el público se postula online En el mismo sitio es en donde la audiencia opina, interactúa y vota qué sección le gustó más Y con esa información, la producción genera el contenido del programa de cada noche El formato es modular y se compone de segmentos o secciones alternativas Los que pueden variar de acuerdo a los intereses de la audiencia, al horario o bien alternarse en los días de emisión Las secciones del programa son Entrevista interactiva Una celebrity es invitada al estudio o vía webcam a participar de una entrevista que será realizada por la misma audiencia desde sus hogares El público puede cumplir el sueño de preguntarle cara a cara al personaje lo que siempre quiso saber Yo sé 3.0 Un casting online Quien tiene algún talento como cantar, tocar un instrumento, hacer humor Puede mostrarlo desde su casa y llegar a tener su minuto de fama En definitiva utilizamos la plataforma, la posibilidad de que la gente participe en directo Y lo hace en directo, vía webcam, permanentemente, masivamente Generando a la gente el contenido Es un programa que es económico, que es barato Que tiene definitivamente la generación de contenido de la gente Donde los ganadores del concurso de humor Y los ganadores del concurso de humor van a hacer un show al piso Y los ganadores del show del piso van a un teatro Entonces vamos cruzando las plataformas claramente Partiendo desde la tele Que es la matriz que yo, naturalmente, manejo con más facilidad Pero estos uruguayos por el mundo Contando historias de uruguayos que viven en uruguayos Y ahora lo estamos vendiendo Que son cada uno desde su lugar Este contenido que nosotros generamos Y con el cual llegamos al mercado internacional Y a competir con muñecos de estas características Lo desarrollamos en Argentina Y lo puse a ver en Uruguay Y Uruguay tiene menos gente viendo la tele que acá en Rosario En Montevideo hay menos gente que acá viendo la tele Pero la tele y los ciertos negocios de medios Necesitan tener aire para existir Un programa, si no sale al aire, es un papel Es un paper format, no tiene valor prácticamente La tele en Buenos Aires está muy concentrada Es bastante difícil poner productos Lo fuimos a poner a Uruguay Y lo desarrollamos ¿Qué quiero decir? Hoy las herramientas Las herramientas de estas de las que venimos hablando Las nuevas herramientas Son muy baratas La tecnología se democratizó Hoy podemos editar en una laptop Podemos grabar y filmar con un teléfono O con unas cámaras de fotos Hacemos una película Me parece que hay un desafío bastante interesante Para los generadores de contenido Para cada uno de ustedes Que les interese la generación de contenido Para entender que acá hay un desafío Acá hay una posibilidad Acá hay una alternativa nueva Que en los transmedia está todo por hacerse Y como decíamos antes Las posibilidades de ir a pelear El espacio son mayores Que hay menos gente entendiendo al usuario Al nuevo usuario Que la gente que entiende al usuario tradicional Y creo que si paramos las antenas Nos preparamos Y le prestamos atención Y tratamos de entender Los hábitos de los usuarios Y a partir de ahí Generar contenidos Hay una oportunidad para ir a pelearla Con más herramientas Desde acá mismo Desde cada lugar donde se trabaja No hace falta trasladarse Ni a otro lugar Para generar contenidos En definitiva Esto es lo que les quiero transmitir Me parece que hay una oportunidad Y que quienes se estén formando Pueden poner el foco en eso Y tal vez ahí tengan un espacio Con un ángulo más abierto De chance de laburar Bueno, espero les haya interesado Muchas gracias